Y el amor por los otros se manifiesta de diferentes maneras. Julio vive visitando barrios, buscando historia, conociendo gente maravillosa. Y en este caso llegó hasta Lanús para conocer un grupo de abuelos que hace mucho, mucho por sacar sonrisas, Julio. Una periodista amiga las bautizó Abuelas del Corazón. Y es el título justo. Porque ustedes, acá no hay supervisor, pero trabajan todas con una INCO, con una dedicación en esta tarea. Y ¿sabes, Paula, lo que fabrican? Fabrican ilusión, fabrican alegrías de los chicos. Yo les dije, la materia prima son juguetes usados, ¿no? Les acercan, les traen juguetes usados y ellas los reciclan. Pero con una minuciosidad, con un amor, los dejan nuevos. Y estos juguetes van para chicos necesitados, a los que los padres por ahí no se los pueden comprar. Y no hay nada más triste que un chico sin juguetes. Por eso yo digo que ellas fabrican alegría, fabrican ilusión. Lidia es la presidenta de las Abuelas del Corazón que funciona aquí en el Centro de Jubilados General Madariaga. Perfecto. Estaba bien, sí. Bueno, Lidia, ¿cuándo empezó esto? ¿Cómo y por qué? Bueno, esto data de bastantes años atrás. Éramos un centro de jubilados común, que es donde se iban a jugar las cartas, a jugar al bingo. Bueno, de repente sucedió algo y bueno, tuvimos que empezar por pedido de mi esposo, que queríamos reciclar juguetes. Entonces, bueno, las abuelas les pidió por favor que lo ayudaran. Y bueno, accedimos y empezamos con nada, con nada. Y bueno, gracias a los medios de comunicación empezamos a recibir cosas de distintas empresas. Y bueno, y aquí estamos, pasan los años y bueno, tengo una abuela de 91 años. Ahí está, cuénteme. Bueno, es una anécdota buenísima. Tiene 91 años y viene de Lomas, acá es Lanús, este, viene de Lomas, detrás de la facultad de Lomas. Allá cerca del camino de cintura, lejísimo. Sí, sí, sí. Ella se toma un colectivo hasta la estación de Lomas, el tren hasta la estación de Lanús, y el colectivo que la trae hasta aquí. Mirá, mirá, dan el tiempo. La recorrida que hace. Y ese sacrificio de esta abuela, la recorrida que hace. Pero mirá, trabajan, yo hace ya un rato largo que estoy acá y trabajan sin parar. Ya te digo, no tienen supervisor, trabajan porque, ¿por qué? Porque nos gusta, porque somos un grupo que nos dedicamos a esto, lo hacemos con cariño, y el premio que recibimos son el cariño de todos los chicos. Qué lindo. Y usted, ¿cuánto hace que hace esto y por qué? ¿Cómo es su nombre? Teresa. Teresa, ¿cuánto hace? ¿Cómo se acercó? Hace 10 años que vine acá, al centro. Vine colaborando y me quedé. Muy gustosa de estar ayudando a los chicos. Me llamaba la atención porque usted no paró de trabajar y de coser. Acá hay una muñeca que está desvestida y la tienen que vestir. Y así cada cosa. Bueno, ¿cuántas abuelas llegaron a trabajar o trabajan acá? Bueno, trabajan 10 abuelas, pero lamentablemente, como tienen una edad que ya pasaron bastantes años de estar juntas, bueno, que una se cayó, la operaron, a otra la tenemos media enfermucha, y bueno, y así van faltando. Pero siempre somos un grupo de 6, 7 personas. Ahora, yo quiero saber.